La esquiadora Carolina Ruiz se convirtió a principios de este año en la primera española que ganó un descenso de una Copa del Mundo de esquí alpino. Nacida en Chile y criada en Sierra Nevada, lleva toda su vida unida a la nieve. Su primera Copa del Mundo la disputó a los 16 años y ya ha participado en dos Juegos Olímpicos. Desde pequeñita esquiar era como mi juego. Después del colegio lo primero que hacíamos era siempre ir a esquiar. Por lo tanto, digamos que esa parte era una parte de mí, de lo que ha sido siempre mi infancia. Con su última gesta se ha unido a la historia del esquí español junto a otros nombres como los hermanos Fernández Ochoa y María José Rienda, aunque reconoce que ha habido momentos difíciles en estos años. La verdad es que hace dos años tuve un momento así, bastante crítico en ese sentido. Tuve que replantearme un poco todo, pero también sabía que quedaba algo dentro de mí de alguna forma que podía todavía sacar. Seguí y las cosas a partir de ahí están saliendo mejor y disfrutando mucho más también de estos momentos. Ahora, con el apoyo de un club de fan que le acompaña a las competiciones oficiales, se encuentra en Sudamérica preparándose para su siguiente reto, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Ha sido siempre la carrera reina, la más importante de toda la historia en cualquier deporte y bueno, es a lo que realmente uno sueña por conseguir esa medalla. Pero también sin olvidar siempre que las carreras de Copa del Mundo son igualmente importantes y el acercarse otra vez al podio a ganar otra vez alguna competición pues está también como dentro de nuestros objetivos principales.